¿Alguna vez han escuchado de un lugar donde el aire es veneno y cada respiración es un riesgo para la vida? Cualquiera pensaría que es una locura vivir en un lugar así, algo impensable. Sin embargo, más de 10 millones de personas respiran este veneno letal todos los días en la ciudad más contaminada del mundo. Una ciudad donde las aguas negras van directamente a la calle, donde el mercado no tiene ningún tipo de control sanitario, donde las cantidades de basura son más de lo que se puede tratar y donde el polvo cargado de metales del aire le causa la muerte a miles de personas. Hoy vamos a explorar el lado más oscuro de la ciudad más contaminada en el mundo. Un lugar donde la contaminación arrasa con todo, incluso con la vida. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, según estudios de los índices de la calidad del aire, en este momento nos encontramos en la ciudad más contaminada de todo el planeta. Imagínense que respirar aquí durante un día equivale a fumarse aproximadamente 20 cigarrillos. Hay metales flotando en el aire y la contaminación es tanta que la esperanza de vida de los habitantes de esta ciudad se ha reducido en promedio 5 años. Y agregado a eso, estamos en una de las ciudades más densamente pobladas del planeta. Se puede ver a simple vista. Acompáñenme a conocer Lahore en Pakistán, la ciudad más contaminada del mundo. Aquí hay que cruzar con la fe de que no lo van a atropellar, no hay nada más que eso. Es uno de los cruces más peligrosos que he hecho en mi vida. El problema se puede apreciar a simple vista. Los carros son demasiados. Imagínense que en esta ciudad, que es de unos 1.700 kilómetros cuadrados, se estima que hay unos 5 millones de carros registrados. Para que ustedes hagan una comparación, en Costa Rica, en todo el país, que es de 52.000 kilómetros cuadrados, no hay ni siquiera 2 millones. Y aquí, que es de 1.700, hay 5 millones registrados. Sin contar todos los choferes que andan por aquí, sin haber registrado los vehículos. Con yo quitarme la mascarilla por un momento, el olor es bastante fuerte. Se siente olor a caño. El aire está demasiado cargado de carbono. Se empieza a raspar la garganta y dan ganas de toser. Con unos minutos de estar por aquí respirando, es casi que obligatorio para alguien como nosotros, que no estamos acostumbrados a este ambiente, andar una mascarilla. Vamos a analizar qué tanto polvo, qué tanta suciedad se encuentra en esta ciudad. Y lo más importante, el aire. Que nosotros, por andar respirando hoy aquí, no nos va a pasar absolutamente nada. Pero a estas personas, por respirar este aire durante muchos años, desde que nacen, les causa muchísimas enfermedades. Incluso aquí mueren muchas personas por el cáncer de pulmón. Y lo más impactante es que según un estudio que hicieron hace poco, reveló que este aire es 22 veces más dañino que el que recomienda la OMS, el nivel promedio saludable. Se puede sentir, es demasiado pesado. Y por esta razón, aproximadamente al año, en esta ciudad, mueren más de 100 mil personas. Lamentablemente, principalmente niños, que son los más afectados. Ya si usted crece, probablemente algo tienen que desarrollar, sus pulmones, algún tipo de tolerancia. Pero los niños son los que más sufren esto. Hace un poco más de un año estuvimos en la India. Y de hecho que se puede notar, si ustedes vieron esos videos, si no, les recomiendo mucho que vayan a verlos. Porque la India también tiene algunas de las ciudades más contaminadas del mundo. Y de hecho, la capital de la India está en constante pelea con esta ciudad y otras en el mundo. ¿Por quién tiene el primer lugar del peor aire en el planeta y de la ciudad con más contaminación? En este momento, según lo que arrojan los datos de internet, es Lahore, en Pakistán, la ciudad más contaminada del mundo. Y comparten bastantes cosas. La cultura es bastante similar porque hace menos de 100 años, 70 y algo de años, eran un mismo país. Pero se independizaron en diferentes partes, en diferentes países. De hecho, que aquí estamos a una hora aproximadamente de la frontera con India. Para que ustedes se imaginen lo cerca que estamos. Se puede ver bien claro en el cableado, en cómo tiran los cables eléctricos. Por todos lados, simplemente se pegan aquí. Dios guarde un mono, un pájaro o algo que cause un circuito porque no hay quien lo arregle. Algo que también me llama mucho la atención acá, es que esto es una hielera, un tanque de agua pública. Todos vienen aquí y toman de este mismo vaso. Cualquiera que tenga sed, simplemente viene, se sirve agua aquí y toma del mismo vaso. Que cabe recalcar, obviamente, que el agua de acá es completamente contaminada. Al final, toda la contaminación que hay en el aire y que termina llegando al suelo a través de la lluvia, de los caños. Porque aquí el servicio de los caños, pues no hay alcantarillado. Todos los caños, ahorita tal vez lo veamos un poco más destapado. Pero todos caen aquí en las aceras y todo eso termina cayendo a la tierra, llega abajo al agua y es el agua que consumen las personas aquí. Sin embargo, tengo que decirles que a pesar de que vamos a ver muchas cosas impactantes acá en la ciudad más contaminada del mundo. La gente es muy amigable, nadie tiene ningún problema con las cámaras. Incluso muchas personas se acercan a presentarnos sus negocios, a ofrecernos té completamente gratis. Esa es una parte muy, muy bonita de este país. Y más bien es lastimoso que tengan que vivir en estos niveles de contaminación inhumanos que lleva a muchísimas personas a la muerte. Es una locura ver los postes eléctricos. Y se supone que llevan un control de todo esto. A como hay personas que sí tienen sus cables y sus lugares registrados. Hay muchísimas que simplemente se pegan a uno de esos postes y tienen electricidad gratis. Leía que las ciudades grandes son las ciudades que más emiten contaminación en el mundo. Precisamente por esto, porque son las que más energía necesitan. Y más recursos en todos los ámbitos posibles necesitan más plástico, necesitan más carbón, necesitan más combustible, más vehículos. Vean aquí la cantidad de motocicletas que hay en un simple callejón. Sin embargo, a pesar de la cantidad abismal de vehículos que nos encontramos en esta ciudad. Más de 5 millones únicamente registrados no son los vehículos los principales causantes de la contaminación. Lanzan demasiado carbono, sí. Pero además, específicamente aquí en Lahore, en Pakistán, hay fábricas no controladas que lanzan gases tóxicos sin ningún tipo de control. Que no tienen ningún tipo de tecnología que cure lo que lanzan al aire o lo que lanzan por las tuberías a los desagües. Y además hay fábricas también clandestinas de arcilla o de materiales para la construcción. Que para solidificar estos materiales, que son muchos de los materiales que se utilizan en todas estas construcciones, tienen que hacer chimeneas, hogueras enormes de carbón que tampoco tienen ningún control. Y eso es carbón puro que va directo al aire y lo contamina. Eso ha reducido la esperanza de vida de las personas de Lahore en 5 años aproximadamente. Quiero hacer esta toma en contraluz para ver si ustedes logran ver lo que yo aprecio con los ojos. Y es como a través de los rayos del sol, se ve un tipo de neblina. Se ve como que no está claro el ambiente. Eso es justamente lo que estamos respirando todas las personas aquí. Es la contaminación que hay en el aire. Además de esta ciudad ser la más contaminada del mundo, de tener metales en el aire, tiene otro problema que es el esparcimiento de virus y de plagas debido a este tipo de mercados de carnicerías. Por ejemplo, este es el mercado de los mariscos que son al aire libre, sin ningún tipo de lineamientos de salud, sin normas de higiene, simplemente todos los restos como pueden ver, las cabezas de pescado, la sangre, las escamas, las tripas, todo lo van arrojando en la calle y atrae, imagínense, todo tipo de plagas, cucarachas, ratas, animales que vienen a comerse a las cucarachas y a las ratas. En este lugar hay un olor que yo no les puedo describir. Es increíble como además de haber desarrollado anticuerpos y como el cuerpo se ha preparado a través de los años para ingerir estos alimentos, también probablemente ya ni siquiera estar aquí les cause nada. El cuerpo es impresionante como se adapta a todo y es importante aclarar en este mismo video que este video no es hablando mal acerca de estas personas, es simplemente viendo el entorno en el que viven, en el que se desarrollan, en la ciudad más contaminada del mundo que como podemos ver también se esparcen virus y bacterias en el aire. Amigos, necesito que paren absolutamente todo en este momento porque voy a proceder a regalarles un iPhone 15 completamente nuevo para ustedes por ser seguidores de este canal, por ser de los reales. Para ganárselo es muy muy simple, simplemente tienen que seguirme en todas las redes sociales, tienen que suscribirse a YouTube, seguirme en Instagram, Facebook, TikTok y compartir el contenido. Cuando lo compartan simplemente dejen cualquier comentario con el hashtag ArayaBlog. Además, si interactúan en cualquier red social, si ustedes aquí en YouTube me van a comentar que a tu Anis le quedó este video y ponen hashtag ArayaBlog, ya están participando. Si van a Instagram y en todas mis fotos comentan que guapo, que hermoso, hola bebé, lo que ustedes gusten y le ponen el hashtag ArayaBlog para yo saber que vieron este video, ya están participando, no tienen que comentar a nadie más, ni que comentar a su papá, a su abuelo, a su tío, no, esto es para ustedes, por estar ahí detrás de la pantalla apoyando con amor de mí para todos ustedes. Así que amigos, un iPhone 15 completamente nuevo, sellado, esto es un sorteo internacional, se lo pueden ganar en cualquier país del mundo que de alguna manera les va a llegar. Así que empiecen a participar, esto va a estar abierto durante todo el mes de abril y lo vamos a rifar a finales de abril, no sé si abril llega a 31 o a 30, pero el último día de abril lo vamos a rifar, así que vayan a explotar todas las redes que entre más mensajes, más compartidos, más comentarios, más posibilidades tienen de ganar. Envíenme muchos mensajes, muchos comentarios, eso es todo. Besitos y mucha suerte para todos. Lo más peligroso o lo más impactante en esta ciudad es que un estudio reveló que hay metales tóxicos en el aire y metaloides como magnesio, zinc, cobre, selenio, arsénico, que forman partículas tan pequeñas que son 30 veces más pequeñas que un pelo humano, lo que significa que pueden flotar en el aire, de hecho se encuentran flotando en el aire y es lo que estamos respirando. Entran a través de los filtros que tiene la nariz por lo pequeñas que son, llegan a los pulmones y de ahí se van al torrente sanguíneo, causando problemas en los ojos, en los pulmones, bronquitis, cáncer, incluso haciendo que los bebés puedan nacer ya con problemas, incluso prematuros y se cree que eso va a llegar a cambiar la genética de estas personas que van a tener que mutar en los siguientes años. Esta es la ciudad más antigua de La Jura, es una ciudad que tiene más de 500 años y el crecimiento descomunal ha hecho muy complicado que logren tratar de manera adecuada pues los desechos, la contaminación, entonces es uno de los lugares más afectados porque ni siquiera hay aceras, todo el tráfico peatonal y de vehículos es en el mismo lugar. Vean que la puerta de esta casa da directamente a la calle, si usted saliera dormido y viene una moto se lo va a llevar, como pueden ver también los caños, las aguas negras, pasan por donde caminan todas las personas, imagínense, aquí viene todo lo que hacen las personas en el servicio, eso está lleno de virus y de bacterias, vean lo que les digo, todo pasa en la misma calle y además se puede ver basura hasta en los cables arriba porque las personas arrojan la basura desde las ventanas, ni siquiera hay un lugar específico donde puedan bajar a ponerla, sino que la arrojan desde la ventana al caño o a donde caiga en la calle. Esto que están viendo acá es un mercado de empleo en la JOR, básicamente las personas vienen acá a esperar que vengan empleadores a ofrecer diferentes trabajos, entonces en cualquier momento llega un hombre en una moto o en un carro y todos se reúnen alrededor de esa persona a ver qué es lo que va a ofrecer, entonces él dice cuál va a ser el trabajo, cuánto les va a pagar y ellos deciden si les funciona o si no les funciona, los trabajos pueden ser limpiar aceras, limpiar platos, cera albañil y les pueden pagar 4 dólares, 3 dólares al mes dependiendo lo que hagan, hay un montón de gente aquí esperando el llamado para una chamba, incluso quiero que vean que al yo llegar a un extranjero creen que yo voy a dar trabajo, entonces hay mucha mucha gente alrededor de mí esperando que yo lance alguna oferta a ver si les funciona o no para empezar a trabajar de una vez. Está un tipo de tos seca, se siente reseca la garganta simplemente de andar por aquí todo el día, estoy deseando llegar a algún lugar donde pueda respirar aire puro, todo lo que respiro no sé si les ha pasado cuando el aire está muy frío, que duele respirar, que cuesta que el aire entre en la nariz, pues se siente de la misma manera, nada más que se siente como que cholla. El aire está muy frío, Mientras que hayan 15 minutos después de descarar, descarar se descarar. Esto es todo el día. Entonces, por 15 minutos después de descarar, después de descarar. Entonces, yo me llevo la cover y jumped en la elección. Por eso que yo tengo que descargar. No, no. Antes de descarar, también ha sido muy difícil. Ahora no se ha convertido. Porque el descarado se descargar ha sido descarado. El descarado se descarado se descargando. Por eso, el bosque de agua no había nada. Por eso, el árbol de descarado, había un árbol de descarado. El árbol de descarado fue un árbol. Ahora, ahora, en el trabajo. estaba preguntándole a los locales y a los muchachones aquí de los talleres que son los que están aquí siempre parqueados que qué opinaban de este polvo que hay ahora en el aire letal de la contaminación y me decían que anteriormente esto estaba lleno de árboles y que el polvo que había era polvo de tierra común y corriente pero que ahora asfaltaron todo quitaron los árboles que eran los que absorbían el dióxido de carbono y que ahora el polvo que hay es un polvo que se les mete por la nariz y que les ensucia todo cada 15 minutos incluso un muchacho que nos encontramos ahorita nos enseñaba que a cada rato tenía que estar limpiando la moto porque a los 15 minutos está así vean esta la acaba de parquear y vean ya cómo está yo creo que es la mejor manera de poderles enseñar el polvo que hay en el aire y el polvo que estamos respirando es una locura otra cosa que tampoco ayuda mucho es la cultura de que toda la basura va al piso como lo podemos ver en las calles en los callejones incluso ahorita acabamos de ver como cuando barrían los negocios todos simplemente lo tiraban afuera y es que el gobierno a pesar de que hace recolección de basura y pasan camiones llevando todo a un vertedero dicen que una hora después de que pasa el camión ya está todo exactamente igual de nuevo porque es demasiada basura no 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 se puede tratar con tanto y eso es curioso porque uno de los pilares del islam es la limpieza y este es un país islámico incluso se podría decir que bastante conservador y bastante seguidor de las leyes religiosas y aún así por alguna razón en algunos países forma parte de la cultura que todo lo que lo que se comen todo lo que agarran las frutas que pelan todo al suelo y esto da vida a un trabajo de personas que se encargan de separar la basura para vender el plástico y el cartón todo lo demás se queda por aquí pero de alguna manera ellos ayudan a seleccionar un poco de lo que les sirve para sacarle ganancia para llevarlo a vender y además si encuentran zapatos corbatas o cosas así lo ponen por aquí al puro frente en una carreta lo limpian y lo ponen a vender aquí a quien lo quiera comprar que como dato curioso me cuentan ellos mismos que están ahorita detrás de la cámara pero les da pena estar aquí frente para contarles a ustedes que con lo que hacen en el día seleccionando basura pueden generar de 4 a 5 dólares aproximadamente cualquiera pensaría incluso yo pensaba que toda esta gente al andar en este tráfico en este caos en esta tensión de no saber si 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 al peatón le van a dar o si usted en carro lo va a chocar yo creí que andaban enojados o que andaban molestos pero no la gente anda feliz anda riéndose en la moto van tres incluso hay gente que va atendiendo una llamada manejando con una mano en la motocicleta las mujeres van así de medio lado como doncellas en las motos es una locura pero es la normalidad nadie lo ve como como presa como como algo estresante es lo del día a día y los pitos también existe un canal que atraviesa toda la ciudad del ajor en el que arrojan todas las aguas negras todos los desechos de las fábricas que hay aquí en la ciudad y toda la basura la gente ya no tiene donde poner la basura ya no tienen cómo tratarla entonces la arrojan en los alrededores porque ya el canal está lleno de basura hay tanta basura que ya el agua ni siquiera fluye y hay agua lanzamos una piedra para comprobar que está lleno la piedra se hundió pero el agua ya está muerta completamente demasiado contaminada y estancada y es que la gente no para de agregar desechos aquí vemos como llegan carretillos y carretillos de basura e incluso la gente viene a hacer sus necesidades aquí en el canal ahí se alcanzan a ver los tubos y las alcantarillas que vienen a dar hasta acá hay una rama del islam que son los sufíes que según lo que estuve leyendo acá en la jor hay un templo sufí que es bueno todos los templos son sagrados pero este es un templo muy especial que además en cierto momento del día reparte comida comida que se considera sagrada entonces pasan varias cosas aquí fuera del templo primero hay muchos indigentes en esta ciudad que simplemente están esperando por alimentos gratis pero hay otras personas que son fieles creyentes del sufismo que están esperando su comida sagrada y que además ellos creen que al llegar a cierto nivel de santidad al cierto nivel dentro de la religión ellos se desconectan de este mundo y simplemente queda el cuerpo como que su alma su espíritu está en un lugar sagrado entonces se despojan de todo y viven en la calle como indigentes en estos callejones es donde preparan la comida que llevan al templo sufí donde nos invitaron a pasar y huele huele bastante bastante mal yo creo que son estos caños que que se rebalsan vean cómo está el agua aquí casi saliéndose y nos invitaron a ver dónde hacen los alimentos y cómo los hacen porque me dicen que los hacen justamente así de manera masiva que llegan demasiados peregrinos todos los días salamos salamos vean acá es donde de hecho él ya lleva una una olla que la van a ir a vender estas son las ollas donde preparan la comida vean nos están invitando muy amablemente la gente es demasiado amable es aquí están preparando como un tipo de arroz a can i try que vamos a probarlo está demasiado caliente es un tipo de arroz dulce lo que están preparando en esta olla también preparan garbanzos y una olla completa de estas vale 9 dólares aproximadamente son como 4 mil 500 colones y los peregrinos la vienen a comprar porque creen que la caridad es parte de su religión de sus creencias y creen que al llevar esto y regalarlo en el templo a todo el que llegue pues se les van a cumplir sus deseos o lo que pidan esto que tienen aquí es el arroz que lo tienen lo tienen en agua es arroz crudo y esta agua lo sacan con una bomba de un pozo llenan este estanque que está aquí y con esa agua es que cocinan que es agua que imagínense al pasar aquí en mantos acuíferos en esta zona imagínense la cantidad de contaminación que lleva el agua toda la contaminación que baja hasta hasta la parte donde están los mantos la recoge el agua y se consume de esta manera nos invitaron también donde preparan los dulces que son muy importantes para las ofrendas sufíes que los preparan haciendo una pasta de harina en polvo esto es como como una pasta de de pan más o menos vean como tienen las bolitas al parecer esto lleva leche también los ponen en esta olla de aceite que está por aquí no las ponen a freír sino que más bien dejan que se cozan un poquito y ya una vez cocidas las meten en esta agua con azúcar y quedan así son como como cajetas como unas cajetas se puede decir como que chupan el azúcar y me están invitando a probarlo sería muy mal gusto decirles que no porque están muy emocionados en que pruebe el dulce sagrado que ofrecen ellos entonces vamos a probar el dulce sufi está muy rico tiene un sabor bastante particular no sé si es del agua del aceite pero es muy muy azucarado y eso pues hace que sepa dulcito delicioso de hecho que si ustedes lo ven hasta que gotea de azúcar amigos yo no sé quiero que me confirmen en los comentarios el precio de las lice en sus países pero aquí unas lice valen 20 centavos de dólar y es del tamaño regular del tamaño de mi mano vamos a ver qué tal las lice pakistanis huelen exactamente igual y saben exactamente igual son las originales cuánto valen en sus países aquí valen 20 centavos de dólar andar en la calle es una locura hay que cuidarse de los dos lados porque hay lugares en los que ni siquiera hay carriles hay hay motos para allá motos para allá y en todas las direcciones es un deporte peligroso vamos a tomar un rickshaw para ir a otra zona del mercado a conocer un poco más a ver si llegamos con vida al otro lado quiero que vean cómo funciona el tránsito en este mercado personas contra vía motos contra vía sólo faltan animales que por cierto en cualquier momento podrían aparecer cabras gallinas patos vean cómo pasan motos a la derecha motos a la izquierda no hay una vía definida para ninguno de los dos lados obviamente no podía faltar comida callejera en el corazón de la ciudad en medio de todos los gases y de todo el polvo del que estamos hablando imagínense cuánto pueden recoger estos alimentos de lo que se mueve aquí por esta calle nosotros estamos visitando pakistán ya a finales del invierno sin embargo en la época fría de octubre a diciembre aproximadamente las partículas tóxicas y las partículas de polvo quedan al nivel del suelo por el cambio de temperatura y la reducción de la presión atmosférica incluso todavía a finales de invierno no sé si ustedes lo van a notar pero se logra ver una capa en el cielo que divide el cielo de una nube gris pues esa nube gris no es la noche esa nube gris es que ya ahorita está cambiando la temperatura está muy fría la ciudad en esta época todavía baja como a 10 grados y entonces se produce una neblina que está revuelta con el polvo y con los gases que incluso en ciertas temporadas hace que la gente choque porque no se ve a dos metros lo que se tiene delante entonces hay accidentes automovilísticos tienen que cancelar vuelos tienen que cerrar autopistas es una locura lo que está causando la contaminación aquí yo creo que casi no puedo hablar de lo seca que tengo ya la garganta yo creo que aquí podemos ver bien claro el daño que le puede hacer el ser humano a la naturaleza y al final lastimosamente el daño que se le hace a la naturaleza no lo hacemos a nosotros mismos porque todo lo que lo que se le hace al medio ambiente lo terminamos respirando nosotros nos terminamos enfermando nosotros y nos terminamos muriendo nosotros mismos el gobierno de pakistán está intentando de todas las maneras posibles revertir el daño que hay en esta y en otras ciudades del país creando aplicaciones para que la gente comparta los carros por ejemplo y no ande una persona en un carro sino que todos los carros anden llenos se están deteniendo conductores hace poco sacaron más de 12 mil vehículos de circulación que no andaban con las normas necesarias han cerrado fábricas que no cumplen con ciertos estándares pero siguen habiendo nuevas sin tecnologías y sin control de los gases que emiten han detenido personas que los encuentran haciéndole también daño al ambiente están haciendo lo posible pero obteniendo muy pocos buenos resultados bueno amigos míos finalmente aquí se acaba el vídeo de hoy en la ciudad más contaminada del mundo en Lahore Pakistán cuéntenme a ustedes qué les pareció todo lo que nos encontramos en este vídeo qué opinan ustedes de lo que está pasando con esta ciudad espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo que los haya puesto a pensar sobre cuidar el medio ambiente no se olviden de suscribirse compartir este vídeo si les gustó y nos vemos en el próximo vídeo pura vida y besitos de alguien que les va a regalar un iphone que sale del cocoro y